bienvenidos otra vez esperemos estar ahí con ustedes en vivo vamos a terminar lo que es la lección 8 y voy a repasar las fechas de las clases las tareas que deben de estar dando y así vamos a enseñar hasta casi las 9 de la noche el día de hoy hay varias condiciones para que una iglesia crezca hay que tener las condiciones dentro de esa congregación local número uno el pastor tiene que desear el crecimiento y tiene que estar dispuesto a pagar el precio necesario para el crecimiento en iglesias nuevas como he abierto muchas iglesias nuevas he visto a otros pastores los cuales con he trabajado mucho de cerca con ellos hay ciertas cosas que hay que romper hay barreras hay impedimentos espirituales uno tiene que vencer todas esas cosas pero más que nada el pastor tiene que desearlo y si él lo desea también la gente de la iglesia tiene que desearlo y también tiene que estar dispuesto a pagar cualquier precio que se necesita para poder romper esas barreras ahora yo no recomiendo 23 métodos en una iglesia yo recomiendo una serie de pasos un método bien establecido y bien entrenado la gente en ese método sea compuesto de tres o cuatro quizás cinco pasos para que la gente reciba salvación que reciba el cuidado necesario las enseñanzas y hasta que lleguen a ser participantes en ciertas cosas de la iglesia no se puede dejar el método al pueblo hay que tener un plan y hay que trabajar en ese plan colectivamente como iglesia ahora cuando estamos hablando de estrategias para el crecimiento pido wagner sugiere cuatro cosas que debemos inspeccionar nosotros cuando algún ministerio cuando alguna iglesia no está creciendo número uno hay que estar seguro que estamos conectados bien conectados con el señor jesucristo en la rama que no está conectada con la vid no va a poder producir fruto tenemos que estar conectados con nuestro señor jesucristo para poder ser fructíferos en el reino de dios lea de nuevo juan capítulo 15 lo dice con bastante claridad en segundo lugar segundo lugar tenemos que estar seguro que estamos predicando a la gente correcta hay gente que tiene hambre hay gente que busca de dios hay gente que va a ser obediente al evangelio del señor jesucristo pero hay otras personas que vienen por los panes y por los peces y cuando se acaban los panes y los peces se acaba la asistencia de ellos hay otros que vienen porque se sienten solo sí y le gusta la confraternidad la amistad pero no toman pasos de obediencia invierte su tiempo en gente que tiene hambre en gente que tiene sed la tercera cosa tercera cosa es que hay que utilizar los métodos correctos hay métodos que funcionaban en algún entonces ya no funcionan el día de hoy hay cosas que funcionan el día de hoy lo que hay que hacer es estar seguro que estamos usando métodos que están dando resultados el día de hoy y la última cosa es trabajar arduamente usted no se logra mucho sin trabajar siempre se reían de mí lo llamaban la escuela de gary la escuela de gary es trabajar ya lo conocen ya lo saben los que han sido bajo mi ministerio por años entienden que el trabajo es lo que produce buenos resultados tenemos que cansarnos o estar cansados de no tener buenos resultados y buscar formas y maneras donde dios nos puede bendecir a nosotros muchas de las veces la gente perdida se asombra no por nuestro mensaje sino por nuestro silencio ellos necesitan oír el evangelio necesitan ver con sus ojos una vida que dios ha cambiado una vida contenta una vida que da resultados las cosas del señor esto concluye la lección 8 vamos a hablar por un momentito todos los alumnos de los días de clase que usted no tiene ahí en su plan de curso hoy es un día de cambio sencillamente por la urgencia de una reunión que yo tuve el lunes pero este lunes que viene tenemos clase el próximo viernes también tenemos clase y volvemos al lunes para terminar en dos horas ocasiones déjenme poner aquí hermanos déjenme poner aquí el calendario ni idea 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 Bueno, estamos intentando de poner el calendario ahí, veo que no va a ser posible, vamos a explicarles solamente las fechas, déjelo, déjelo ahí. Bien, vamos a explicar las fechas, el día de hoy fue una clase extra que sencillamente tuvimos por la falta de mi persona ya el lunes, ya vamos a tener clase este lunes que viene, que es lunes 6 de abril, vamos a seguir con la lección 9, que vamos a comenzar en un momento, la lección 9 es una lección bastante larga, luego vamos a ver la lección 10, la lección 11 y intentar de entrar algo en la lección 12. El lunes a las 7 de la tarde vamos a entrar en ello, otra vez el viernes que viene, el viernes 10, es el único viernes programado para la clase, vamos a seguir con las clases así este día, y luego el lunes 13 y el lunes 20. Ya terminaremos lo que es el tema de evangelismo. Bueno, quiero repasar un momentito, está en su plan de curso, los trabajos que necesitan entender, creo que todos o casi todos han entregado los cuestionarios, elecciones 1 al 7, les recomiendo que entregan a tiempo, algunos entregaban algunos días tarde, luego no el lunes 6 sino el lunes 13, les estoy dando una semana y pico de misericordia, van a entregar por escrito una reflexión sobre la vida del evangelista, usted va a hacer una valoración personal, amén, y darme a entender con ese escrito que va a hacer lo que representa para usted las características de la vida del evangelista, que hace el evangelista, que hace una persona que gana almas, eso tiene que ser entregado el lunes 13, y por favor hermanos, entiendan que las tareas y entregarlos a tiempo, es mucho de lo que estamos haciendo y enseñando en el instituto, la responsabilidad, y luego el último lunes de la clase, es el lunes 20 de abril, tendrán que entregar los cuestionarios de la lección 8, a la lección 15, sugiero que vayan ya entregando la 8 y la 9 antes del lunes, así para que no se multiplican en su plato, hay tanta responsabilidad, muy bien, vamos a seguir aquí con la lección 9, y vamos a ver lo que vamos a decidir, muy bien, la lección 9, habla de la visión, en la lección 9 es una lección bastante importante, porque para poder ser ganador de almas, nosotros tenemos que ser gente de visión, la Biblia dice sin profecía, o sin una visión, sin dirección, sin dirección de parte de Dios, el pueblo se desenfrena, en otras maneras, cuando no tenemos rumbo, cuando no tenemos dirección, cuando no tenemos visión, el pueblo vive en una forma sin rumbo, y sin dirección, van para allá, van para acá, y no cumplen lo que deben de cumplir, eso no debe ser así dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que dejar que Dios comparte con nosotros su visión para nuestra iglesia, para nuestras almas, las almas que están en nuestra ciudad, y en esta lección 9 vamos a explorar algunas áreas diferentes, donde debemos nosotros tener una visión, porque cada persona que tenga éxito, cada persona que está trabajando, tiene que tener visión en sí, tiene que ver los pasos próximos para tener éxito, hay una clase más luego, que vamos a enseñar aquí en el instituto, que se llama Desarrollo Ministerial, en ese libro, en ese tema, hay unas lecciones que hablan de la visión, increíblemente importante para nuestra vida, tiene que saber a dónde va, si no cualquier camino, le llevaría ahí, tenemos que tener una visión ascendente, o sea, una visión que se mira hacia a Dios, luego tenemos que tener una visión interna, tenemos que ver a nosotros mismos, y luego, cuando podemos ver a Dios, y cuando podemos examinar nuestras propias vidas, podemos tener una visión de afuera, una visión que vea a un mundo perdido, es la clase de visión que tuvo el profeta Isaías, y quizás en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de profeta, cuando hablamos de alguien, que explicaba a nosotros, de nuestro Señor Jesucristo, de ese niño, de ese hijo, de ese Dios fuerte, el Padre eterno, con nosotros, primeramente, él tenía que tener una relación personal, para con Dios, luego, él tenía que examinarse a sí mismo, para poder ser usado por Dios, y una vez que él estaba bien conectado, con lo de arriba, con Dios mismo, en un mundo perdido, él pudo verlo, ahora, tenemos que tener una visión más allá, que solamente nuestra iglesia, conozco a muchas iglesias, conozco a muchos hermanos, y muchas de las veces, hay gente que no puede ver más allá, que su propio mundo, tenemos que ser más grande, que eso hermanos, tenemos que tener una visión, para la gente, que necesita, de parte, de Dios, necesitamos desarrollar una visión, bivocal, o sea, ver cerca, las necesidades, en nuestro alrededor, también tenemos que poder ver, más lejos, más lejos, que nosotros mismos, una tremenda oportunidad, de ministrar, a gente, globalmente, hay cinco áreas, donde debemos desarrollar, una visión, cinco áreas, que si podemos entenderlas bien, podemos ser ganadores de almas, más eficientes, y vamos a hablar de estas, cinco áreas, ahora, la primera área, donde debemos tener una visión, es una visión del cielo, del cielo, sabe que, Jesucristo, viene pronto, y empecé anoche, una serie, enseñando en la iglesia, que se llama, a las puertas, que el Señor Jesucristo, está a las puertas, hay que estar listo, hay que estar preparado, y una cosa que la iglesia, nunca se debe olvidar, es que va a ser más, que una predicación, algún día, vendrá, el Señor, por nosotros, y no creo, que sea, muy lejos, en Romanos, capítulo 13, la palabra, nos habla a nosotros, que este mismo, Jesús, que ha sido tomado, de vosotros, al cielo, amén, también vendrá, como le hemos visto, ir, al cielo, Hechos, capítulo 1, habla, en esta forma, la Biblia, está llena, de las promesas, del retorno, de nuestro Señor, Jesucristo, un predicador, estudió, en la palabra, de Dios, él encontró, que habían, casi, dos mil, referencias, a este evento, solamente, en el antiguo, testamento, y en el Nuevo Testamento, encontró, más que trescientas, referencias, de la venida, del Señor Jesucristo, o sea, por cada, profecía, que hablaba, de la primera, venida del Señor, hay ocho, profecías, más, que hablan, de la segunda, venida, de nuestro Dios, por cada, promesa, que Jesús, venía, hay ocho, promesas, que dice, que Él viene, y nosotros, estamos convencidos, que Él vino, que Él llegó, que Él vino a hacer, lo que Él vino a hacer, pero hay ocho, ocho veces más, versículos, promesas, que hablan, de la segunda, venida, si nosotros, vamos a ser, ganadores de almas, tenemos que creer, que Él vendrá, por nosotros, que lo que Él dijo, en Apocalipsis, es cierto, Él dijo, yo vengo, en breve, Él lo sabe, Él sabe el día, Él sabe la hora, nosotros, no conocemos el día, no conocemos la hora, no sabemos, cuándo, el Señor, va, a llegar, por nosotros, pero, en alguna forma, si vamos a ganar almas, nosotros, tenemos que tener, una visión, de, los cielos, inclusive, la palabra, cielo, fue encontrada, casi, 600 veces, en la palabra, de Dios, es un lugar, verídico, un lugar, verdadero, un lugar, que existe, la Biblia, explica, describe, lo que va a hacer, los cielos, el mismo, Señor, su Cristo, prometió, a nosotros, que Él, iba a preparar, lugar, para nosotros, y que si Él, iba a preparar, lugar, para nosotros, Él vendría, a tomarnos, y llevarnos, con Él, y estar, con Él, algún día, hermanos, esto va, a suceder, algún día, vamos a estar, con, el Señor, el día de hoy, me tocó, predicar, en el, en el, en un funeral, de, de un hermano, una hermana fiel, en la iglesia, 91 años de edad, vivía para Dios, ayudaba, empezar iglesias, nuevas, una hermana fiel, y el día de hoy, ella, ya, ha, ha, ha logrado, a lo que ella hizo, hacer, en esta vida, usted tiene que creer, que Dios está preparando, un sitio, para nosotros, un lugar, preparado, para aquellos, que han nacido, de nuevo, para los que han llegado, a nacer, como hijos, de Dios, yo sé, que en el mundo, enseñan acerca, de que muchos, nacemos, siendo hijos, de Dios, no, hemos nacido, en pecado, y para poder ser, hijos de Dios, tenemos que ser, hechos, hijos, de Dios, y esa manera, es a través, de un nuevo, nacimiento, el nuevo nacimiento, del agua, y del Espíritu, Jesús, Jesucristo, lo explicó, con mucha claridad, en Juan, capítulo, tres, él dijo, que iba a preparar, un lugar, para nosotros, para toda, la, eternidad, en ese lugar, estará, nuestro Dios, nuestro Dios, va a estar ahí, yo he hablado, con él, mucho, he soñado, estar con él, mucho, y un día, hermanos, todos nosotros, vamos a poder, disfrutar, esa hermosa, presencia, de nuestro Rey, y el Señor, Jesucristo, los cielos, va a ser muy diferente, que aquí, allá, no va a haber llanto, no va a haber enfermedad, y no va a haber, dolor, en los cielos, no habrá muerte, no habrá sed, no habrá hambre, tampoco el pecado, va a poder, vivir, en los cielos, no va a haber, necesidad de sol, no va a haber, necesidad, de la luna, el juicio, no existiría, allá, porque ya, habremos, sido juzgados, allá, no va a haber, noche, no va a haber, templo, porque el Señor, Jesucristo mismo, será el templo, de, aquel lugar, no va a haber lágrimas, no va a haber lágrimas, allá, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, ni dolor, hay que tener, una visión, de, los cielos, también, hermanos, a mí no me gusta hablar, no me gusta hablar, del infierno, no me gusta hablar, de aquel sitio, preparado, para el diablo, y para los ángeles, que cayeron, juntamente, con él, a mí no me gusta pensar, en esas cosas, pero nosotros, tenemos que ser realistas, para los que no están, preparados, a ir a los cielos, en un infierno, esperando, a ellos, y eso quizás, nos motive, a nosotros, no solamente, estar preparado, nosotros, pero también, intentar, de preparar, a mucha, otra gente, hay que tener, para ser, un gran ganador, de almas, una visión, del, infierno, a otros, salvad, arrebatándolos, del fuego, o sea, que algunos, responden, con el mensaje, de amor, algunos, cuando se dan cuenta, quién fue, que vino, por nosotros, que dio, su vida, en rescate, por nuestros, pecados, ellos, son atraídos, a ese amor, de Dios, hay otros, lamentablemente, que tienen que ser, ya, asustados, hay que salvarlos, a ellos, arrebatándolos, del fuego, esforzándonos, de alcanzar, cualquier clase, de persona, en el libro, de Lucas, Lucas, estaba escribiendo, a uno, que, que iba a ir, al infierno, y a otro, que iba a ir, al cielo, él estaba, sentado, el del cielo, la puerta, padeciendo, de hambre, usted conoce, la historia, Jesucristo, lo contó, Lucas, lo apuntó, porque había sido, dicho, por boca, de otros, el rico, y el pobre, los dos, murieron, todo el mundo, hermanos, va, en ese camino, puede parecer, que, tengamos, vida, el día de hoy, puede parecer, que tengamos, años, pero uno, nunca, se da cuenta, los años, que tiene, solamente, Dios, entiende, estas cosas, y nosotros, tenemos, que estar, preparados, el mendigo, fue, llevado, al seno, de Abraham, y el rico, al infierno, cuando estaba, el rico, en el, infierno, él rogaba, por sus, hermanos, él rogaba, que Dios, enviase, a Lázaro, aquel mendigo, a, a predicarles, la palabra, de Dios, pero la respuesta, era, muy fuerte, si no tienen, o no hacen caso, a los, que predican, no van, a llegar, déjenme, hermanos, hablarles, de esto, por un momentito, si no, Jesucristo, dijo, que no iba a enviar, mensajes, desde, los, los, los muertos, él no iba a enviar, ángeles, no iba a enviar, otra, otros seres, que habían ido, ya, él iba a enviar, predicadores, evangelistas, usted, y yo, si la gente, no nos escuche, a nosotros, no van a poder ir, a los cielos, tenemos nosotros, que entender, que es increíble, importante, el esfuerzo, que hacemos, el día de hoy, las almas, las almas, de los hombres, viven, para, siempre, aprendemos, de esta historia, y cuando uno se muere aquí, no se acaba todo, hay muchos, que tienen la idea, que cuando se mueran aquí, no hay nada después, pero es todo lo contrario, todo lo contrario, hay un cielo, que ganar, y hay un infierno, que re, huir, nosotros, tenemos que entender eso, y, 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 trabajar, para ese fin, el hombre rico, sí, sí se preocupó, pero se preocupó, muy tarde, yo no quiero, que sea tarde, para mucha gente, quiero, en alguna forma, alcanzarles, con ese evangelio, poderoso, y si las almas, son alcanzadas, es porque va a ser, que alguien, les predicó, alguien les enseñó, la palabra, de Dios, el infierno, a través de la palabra, de Dios, es descrito, en, en muchas palabras, fuertes, yo he predicado, muy pocos sermones, sobre el infierno, en mi ministerio, porque no es, en mi lugar, favorito, no es lo que me, encanta, a mí, pero cuando la Biblia, describe, el infierno, habla, de un foso, más, hondo, habla, de un lugar, donde el gusano, nunca, muere, habla, de un lugar, donde la llama, nunca, se apaga, habla, de tinieblas, habla, de un horno, de fuego, habla, de gemidos, gemidos, de gente, de personas, que están, que están allí, habla, del crujir, de dientes, de un lago, de fuego, que arde, con azufre, yo me preguntaba, porque arde, con azufre, quiere decir, que está más caliente, que otros, fuegos, hermanos, nadie, debe ir allá, es una tormenta, que dura, día, y noche, es un lugar, de castigo, es un lugar, donde Dios, no quiere, que alguien, esté, y los estudios, dicen, que el infierno, es un lugar, de castigo, un lugar, que, que, donde la gente, no va a poder, sobrevivir, con estas, cosas, déjeme saltar, aquí, un poquito, hermanos, sencillamente, sencillamente, Dios, no quiere, que nadie, pase, la eternidad, en, el, infierno, en su palabra, se dice, se dice, en esta manera, que el es paciente, para, con nosotros, no queriendo, que ninguno, perezca, sino, que todos, proceden, al, arrepentimiento, pero, él, describió, aquellos, que iban a ir, al infierno, él, dijo, que son, eh, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos, mentirosos, tendrán, su parte, en el lago, que arde, con fuego, y asufre, y eso, es, la segunda, muerte, se ha dicho, mucho, que los, los que, los que, nazcan, dos veces, solo, se mueran, una vez, pero, los que, solamente, nazcan, una vez, sin tener, el beneficio, del nuevo, nacimiento, van a morir, dos, veces, el nuevo, nacimiento, hermanos, no es, una buena idea, es, esencial, para la salvación, de la gente, nosotros, tenemos, la responsabilidad, delante, de Dios, enseñar, esta doctrina, hasta que la gente, entienda, lo que Dios, va a hacer, fue, eh, Corrie, Tim Boone, que dijo, estas, hermosas, palabras, ella dijo, que cuando ella, entre en esa ciudad, hermosa, y los santos, aparezcan, alrededor, de ella, ella dijo, espero que alguien, me diga, fuiste tú, quien me invitó, aquí, a este, lugar, otro famoso, conocido, por su pasión, fue William Booth, William Booth, fue el fundador, del ejército, de salvación, y él dijo, la mayoría, de los ministerios, las iglesias cristianas, mandan, sus futuros ministros, a un instituto bíblico, y ahí los preparan, por cuatro, o por cinco años, el que a mí, me gustaría, enviarlos, al infierno, por cinco minutos, y eso haría, más, en la vida de ellos, para prepararles, para un ministerio, de compasión, que cualquier, otra, cosa, hay que tener, una visión, hermanos, de que hay, hay un infierno, verdadero, hay un cielo, verdadero, nos toca, a nosotros, llegar, llevar la gente, al lugar, donde no hay, tanto dolor, y no hay problemas, que el Señor, nos ayude, a hacer esto, vamos a ver, también, tercer lugar, una visión, de un mundo, perdido, que se está muriendo, sin, el Señor, Jesucristo, en una ocasión, el evangelista, el pastor, Dwight Moody, estaba en Londres, y un amigo, inglés, vino, a verlo, a él, él quería saber, el por qué, tanto éxito, cuál fue, el secreto, de que Moody, ganaba, tantas, almas, el Moody, le dijo a él, que vayas a la ventana, veas las calles abajo, dime, lo que ves, y una, dos, tres veces, fue, el amigo, cada vez que venía, hablando, de una mamá, con un bebé, que había un panadero, que había, un policía, y lo mandaba, otra vez, y otra vez, venía describiendo, la gente, que veía, y, y por fin, el hombre dijo, pero que ves tú, cuando tú vas, a esta ventana, y él dijo, lo que yo veo, son almas, gente, que van, a ir, al infierno, perdidos, sin, Cristo, Jesús, Jesús, hermanos, quiere tocar, la visión, nuestra, él quiere ayudarnos, a nosotros, cuando vemos, las almas, en nuestro, alrededor, que vemos, gente, como, debemos, ver, la gente, gente, que está perdida, sin, la salvación, verla, como, el Señor, Jesucristo, la ve, y entender, que la cosecha, va a ser grande, en, el cielo, déjeme terminar, con esta última, la cuarta, cosa, que debemos, tener nosotros, es una visión, del Señor, de la cosecha, diciéndonos, a nosotros, bien, hecho, Mateo, capítulo 25, versículo 21, Señor, dijo, bien, buen, siervo, y fiel, sobre poco, ha sido, fiel, sobre poco, ha sido, fiel, sobre mucho, te pondré, hermanos, hermanas, Señor Jesucristo, está pidiéndonos, a nosotros, que seamos, fieles, sobre nuestras áreas, de responsabilidad, no podemos, fallarle a Dios, no podemos, fallar, a la gente, él no te va a dar, una responsabilidad, más grande, si no puedes ser, fiel, con, las pocas cosas, que él, nos ha confiado, a nosotros, han hecho, algunos estudios, y dijeron, que durante, la opresión, de los romanos, que la iglesia, crecía, en gran manera, hay una razón, por la cual, crecían las iglesias, número uno, dijo, los cristianos, de antes, tenían, un gran, celo, un gran, celo, para el evangelio, un gran, celo, para las cosas, de Dios, ellos, también creían, en los premios, venideros, ellos, sabían, que esta vida, no era, todo, lo que había, en ellos, que hay algo, más, la tercera, cosa, ellos, sabían, y querían, necesitaban, manifestaciones, del poder, de Dios, muchas veces, nosotros, no buscamos, el poder, de Dios, hasta que tengamos, necesidades, que nos obligan, buscarle, a él, y he oído, he leído, en estos días, de, grandes milagros, de, sanidades, en, en, aquí en los Estados Unidos, en otros países, también, hay algunos, que han fallecido, por ese virus, que está, dando la vuelta, una cosa es segura, nos ha obligado, a nosotros, buscar más a Dios, buscar su presencia, la cuarta cosa, que tenía esa iglesia, en el imperio romano, era que vivían, una vida santa, delante, de Dios, ellos querían, vivir para él, ellos querían, agradarle, a Dios, la organización, de la iglesia, era, compacta, no tenía, una iglesia complicada, tenía una iglesia, que podía, funcionar, con, rapidez, nosotros, también, la, tenemos que tener, y como ellos, crecía, en las recompensas, de Dios, que esta vida, no era la única cosa, que ellos, iban a vivir, ellos, trabajaban, para una corona, incorruptible, hermanos, si nosotros, somos, fieles, si nosotros, trabajamos, en las viñas, del Señor, y somos fieles, a él, hacemos, el trabajo, que nos ha dado, a nosotros, también, nosotros, vamos a tener, unas recompensas, muy, especiales, ellos, estaban dispuestos, a dar, sus vidas, para el evangelio, si fuese, necesario, Mateo, Jesús, dijo, gozaos, y alegraos, porque, vuestro, galador, es grande, en los cielos, hermanos, el Señor, nos va a recompensar, después, de que nos ha, arrebatado, hay que estar listo, para el arrebatamiento, de la iglesia, del Señor, Jesucristo, yo creo, con todo, mi corazón, con todo, mi corazón, que ese arrebatamiento, de la iglesia, está, a, las, puertas, estemos listos, estemos preparados, el Señor, nos va, a ayudar, vamos a cerrar, esta sesión, de esta noche, con una, oración, yo quiero, que ustedes, estén conmigo, otra vez, el lunes, a siete de la tarde, vayan avanzando, con, la lección ocho, la lección nueve, en sus tareas, mándenos, no juntos, sino, uno por uno, así nos ayuda, aquí en las oficinas, nuestro Dios, te doy gracias, por cada alumno, cada persona, que está aquí, en este lugar, yo pido, Señor, que tú, nos ayudes, a nosotros, tener una visión, clara, una visión, del cielo, una visión, del infierno, una visión, de un mundo, perdido, y una visión, de cosas mejores, que vienen, para nosotros, que somos fieles, esta es cosa seria, esta vida, no es, lo todo, Señor, esta vida, es temporal, hay hermanos, que han servido, fielmente, que no esperaban, ese vidrio, que está dando, vueltas del mundo, y ya, algunos jóvenes, nos han dejado, Señor, hay, un cielo, que ganar, y un infierno, que huir, yo pido, que los alumnos, entiendan, que son parte, del plan, de Dios, necesitan, ser, ganadores, de almas, pescadores, de hombres, háblanos, trate, con nosotros, en el nombre, del Señor, Jesucristo, Amén.